Isaías capítulo 66 Quiero dar lectura al verso 1 en adelante La palabra por ser palabra de Dios en él bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jehová dijo así El cielo es mi trono y la tierra es drado de mi pie Donde está la casa que me habré de edificar Y donde el lugar de mi reposo Mi mano hizo todas estas cosas Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu Y que tiembla a mi palabra Pero miraré aquel que es pobre de espíritu Y que tiembla a mi palabra Alabanza Usted le dio el primer verso, verdad Que dice que el cielo es mi trono Y la tierra es drado de mi pie Yo quiero que usted le dé la mano a su hermano que está a su lado Y usted le diga esta palabra Dígale Dios Gobierna Arriba Y gobierna Abajo Ahora usted va a señalar su mano, su dedo para arriba Va a decir Dios Gobierna Arriba Y gobierna Abajo Toma manos al cielo Y clámalo Grítalo de vos en cuello Que en él está vivo La tumba está vacía Alabado ser cordero de Dios Él se glorifica en medio de tu alabanza Bendito ser cordero de Dios Y si al diablo vos querías que tú estuvieras aquí en esta noche Pero a Dios le ha placido que tú estuvieras aquí en esta noche Alabado ser cordero santo Déjame decirte en esta noche Que si estás de pie por la misericordia de Dios La diesta del Eterno te ha sostenido Alabado ser cordero de Dios Estoy hablando con gente que está aquí en esta noche Que quizá yo no pensaba que a esta altura de juego Iban a estar adorando a Dios Con tantos procesos Tantas cosas que han pasado Alabado ser cordero de Dios Pero el Padre te tiene este pie Alabado ser Señor Y te ha dado autoridad Y te ha dado poder Es necesario que uses Usa lo que Dios te ha dado Bendito ser cordero de Dios No le salgas corriendo al proceso No le salgas corriendo al proceso Anda que va de manzaca de jamaya Yo no sé si puede ver lo que danza Dentro de cuatro paredes Pero yo voy a hablar con gente en esta noche Que saben ya de libertad del Espíritu Santo Sin importar en el lugar donde estén Usa va de manzaca Gente que cuando sienten a Dios Levanten su mano Ahí está el poder de Dios sobre ti Anda no te limite, no te detenga Y se demonios dicen Y que le pase a ese hombre Que le pase a esa mujer Que en medio de ese proceso Todavía le queda fuerza Y todavía está adorando a su Dios Dile que todavía me queda Dios Todavía me queda fuego Osama arriba Osanda y alza No te detenga No te detenga Él te conoce Nadie te conoce más que Dios Él sabe por lo que está pasando Y él conoce tu situación Si rapa sata raba Se metió la gloria por allá atrás Siempre por el río Siempre los ríos de agua diva Anda, anda Cuando avanza el pulmo Haga los demonios Osama de la valla no te detengas, cierra vas a catar, olvídate del que está a tu lado, levanta tu mano adora la gloria de papá bendito sea la gloria de Dios a tu nombre sea la gloria de Dios, Padre Gracia estamos aquí ante tu presencia Lindo y Co Shurra vas a catar mal a la y tal antipiritu shampu oh Jehová tu gobierna arriba y gobierna abajo la gloria bendito sea el cordero de Dios gracias a Jesús de Nazaret oiga mira, usted puede sentarse yo no le voy a decir como dicen algunos predicadores de que no sienten las alabanzas para las alabanzas no hay asiento pero no se sorprendan yo no sé como Marcia ubicó los sugieren no se sorprenda yo soy de los que digo que cuando se está predicando he aprendido esto nunca se predica un mensaje ¿por qué no se predica un mensaje? porque pongamos si aquí hay mil gente mil gente entonces se predica mil mensajes porque cada quien coge lo suyo lo que le toca lo que le pertenece bendito sea el cordero de Dios y yo quiero comenzar con este tema y yo quiero que usted abra sus oídos especialmente la comunidad tebaní santo sea Jesús Dios gobierna arriba y gobierna abajo recuerdo que cuando Dios me dio este tema santo sea Jesús yo me puse a analizar digo pero como este tema que Dios gobierna arriba y gobierna abajo pero de repente me encuentro con esta cita bíblica en el libro de de Isaías capítulo 66 todos conocemos a Isaías como un profeta de Dios bendito sea el cordero santo alguien que Dios escogió en un momento determinado bendito sea el cordero de Dios en un momento que se necesitaba llevar esta palabra profética sea Cristo glorificado pero cuando usted analiza este pasaje bíblico usted se va a dar cuenta a quien Dios está hablando aquí pero yo no estoy en Israel yo estoy en Baní yo estoy en el parque de Baní alabado sea el cordero santo porque a veces nosotros leemos un pasaje bíblico y decimos bueno Dios estaba hablando al pueblo de Israel al pueblo de Judá y vamos a ver porque Dios le hablaba alabado sea el cordero de Dios lo que me llama mucho la atención que todo lo que está en la Biblia ha de cumplirse bendito sea el cordero santo entonces cuando yo analizo este tema bendito sea el cordero de Dios me doy cuenta mire la Biblia dice el cielo de mis tronos hablando el profeta palabra de Jehová y la tierra es estrado de mis pies estamos hablando de alguien que está sentado en su trono bendito sea el cordero de Dios pero que aunque está sentado en su trono la tierra es estrado de su pie alabado sea el cordero de Dios o sea que su cuerpo está arriba los pies están abajo bendito sea el cordero santo no, no, no como que no le estoy entendiendo predicador lo que yo le estoy diciendo es que él tiene el control arriba y él tiene el control abajo que él gobierna arriba y él gobierna abajo bendito sea el cordero de Dios cuando las naciones logren entender que el Dios externo el todopoderoso tiene el control arriba en los cielos y tiene el control abajo en la tierra las cosas entonces serán diferentes alabado sea el cordero de Dios sea Cristo glorificado las cosas marcharán mejor alabado sea el cordero de Dios cuando usted analiza Isaías Jehová es mi salvación alabado sea el cordero de Dios un hombre que se mantuvo durante uno cuantos reinados estuvo ahí alabado sea el cordero de Dios pero que siempre llevaba las palabras cuando usted analiza este profeta es el que se encarga de profetizar con claridad el nacimiento del Mesías el nacimiento del Cristo dijo de donde venía alabado sea el cordero de Dios cuando él profetizó y dijo es aquí que la vida concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel admirable alabado sea el Señor que viene siendo Dios eterno Dios con nosotros bendito sea el cordero de Dios pero analizándolo desde un punto de vista porque están pasando tantas cosas alabado sea el Señor en el que muchos pueblos muchas naciones se le han olvidado que el que hizo los ojos ve el que hizo la boca habla alabado sea el cordero de Dios usted ve mucha gente diciendo wow pero Dominicana está siendo bendecida y la gente contenta porque este fenómeno este huracán llamado Ilma Santo sea Jesús solo mandó unos cuantos vientos para acá alabanza no penetró aquí y la gente dice wow Dios ama República Dominicana yo sé que Dios ama República Dominicana pero mientras yo oraba el Señor trataba conmigo y me dijo hay gente que creen que no hay pecado alabado sea el cordero de Dios claro que hay mucho pecado de la República Dominicana lo que pasa es que es la misericordia de Dios y hay un pueblo que clama hay un pueblo que intercede hay un pueblo que da lo dicho alabado sea el cordero de Dios pero yo quiero decirte no te duermas que hay una sentencia bendito sea el cordero de Dios no te duermas porque el pecado ha subido a la presencia de Dios alabado sea el cordero santo por la misericordia de Dios sea Cristo glorificado hay gente que se le han olvidado que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y usted se preguntaría en esta noche predicador quien es Dios alabado sea el cordero de Dios ese Dios del cual yo te estoy hablando fue de aquel que hizo los cielos y la tierra aquel que no trabajó solo aquel que dijo sea la luz y fue la luz aquel que dijo descubrase los secos aquel que dijo júntense las aguas y a la reunión de las aguas llamó su madre y a los secos llamó tierra alabado sea el cordero de Dios aquel que hizo todo por la palabra alabado sea el Señor y ya por último bendito sea el cordero de Dios se miró y dijo hagamos el nombre o sea que no estaba solo la palabra hagamos el nombre habló con nadie bendito sea el cordero de Dios hagamos el nombre a nuestra imagen y semejanza oh gloria al cordero y de donde lo hizo del polvo de la tierra o con el polvo de la tierra pero me voy a entender que él no trabajó solo porque cuando dijo hagamos al hombre alabanza entonces ese Dios el hombre que él hizo el Adán que hizo alabanza todos sabemos como llegó el pecado a toda raza humana todos sabemos la desobediencia de Adán en el huerto del Eben por eso la Biblia dice y por cuanto todo pecado están destituidos en la gloria de Dios alabanza hay gente que usted habla con ellos para ellos ellos no tienen pecado bendito sea el cordero de Dios pero he estado analizando mirando Dios como el pecado pasó a toda raza humana Dios tenía que traer a alguien alabados el Señor para luego él rescatar lo que él había hecho lo que había creado anda y se había perdido y para eso a quien tuvo que utilizar tuvo que enviar a su único hijo a Jesús de Nazaret bendito ser cordero santo en pocas palabras ahora desciende tú a la faz de la tierra yo estoy aquí arriba desciende abajo alabanza me penetra en el vientre de una virgen te toca nacer padecer como hombre sufrir como hombre porque todo eso era necesario porque así como los hijos de los hombres participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo por ende era necesario que él viniera que él dejara sus tronos de gloria el Cristo de la gloria ahora algo que me llama mucho la atención cuando usted avisa agarra el tema él gobierna arriba y gobierna abajo hay mucho poderoso en la tierra que según ellos no necesitan a Dios escuché esto esta noche según ellos el Dios de ellos es su dinero alabanza hay gente que creen que con su dinero lo pueden hacer todo hay gente que creen que con su dinero pueden obtener la salvación alabados el Señor hay gente que creen que con su dinero tienen derecho a quitarle la vida al prójimo alabanza tienen derecho a mandar a matar a otro o no y al cutero porque el sicariato comienza a moverse desde arriba desde las túpides alabados el cuernero de Dios gente que con su dinero creen que pueden comprar a todo el mundo gente que con su dinero ellos creen que no necesitan al que gobierna arriba y gobierna abajo hay gente que han dicho Dios en el cielo y Dios en la tierra pues te equivocaste porque el que gobierna en el cielo también gobierna en la tierra alabados el cordero de Dios el que gobierna en el cielo es el que quita reche y pone reche aquí en la parte de la tierra alabados el cordero de Dios a un Nabucco no busó escucha esto cuando se acercó donde estaba Sadrach Mesach y Abenegro cuál fue la palabra que dijo Sadrach Mesach Abenegro está vivo el Dios a quien ustedes sirven escucha esto el Dios a quien ustedes sirven ha podido enviar sus ángeles alabanza sus ángeles y lo ha librado de aquel horno de fuego alabanza que pasó con Sadrach y Abenegro no se le quemó su ropa alabanza su cabello estaba en tanto ni siquiera huele a agujo bendito sea el cordero de Dios que pasa con Nabucco por tanto lanza un edicto que todas lenguas todos tengan que glorificar al Dios de Sadrach y Abenegro tuvo que reconocer que el Dios de estos tres varones tenía el control arriba y también tenía el control abajo él gobernaba arriba y también gobernaba abajo alabado ser el cuñero de Dios él tuvo que admitirlo tuvo que reconocerlo sea Cristo glorificado pero hay gente que no reconoce eso con su dinero con su plata creen que tiene todo comprado esto parece como histórico quizá la persona que participó en la muerte de esta jovencita llamada creo que Emily 100 mil pesos para que bote en el cadáver wow que no se hace con el dinero alabanza todo lo mandan a desaparecer para que nadie sepa nada pero que me dice la Biblia no hay nada oculto alabado ser el cuñero de Dios que no salga a la luz que no sea manifiesto su dinero no pudo no pudo mantenerlo oculto porque el que gobierna arriba y gobierna abajo el que tiene el control sacó todos a la luz alabado ser el cuñero de Dios quien era ella sabe yo estaba haciendo un análisis como era su directora el pasaporte quizá alguien iba a sacar un pasaporte sabe Dios eso decía yo la investigación que la hacía esta señora si había que llegar a donde ella aunque tenga tu papel de buena conducta sabe Dios todo lo que tenía que estar examinando y quien está investigando tu conducta un montro asesino que está delante de ti alabanza porque cuando la gente no tiene a Dios le da espacio a ese montro para que entre a su cuerpo alabado ser el cuñero de Dios para entonces comenzar a ser usado por el enemigo ser Cristo glorificado y por eso es que la sociedad la humanidad está como está porque no ha logrado comprender que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra me llama mucho la atención mis amados que el apóstol Pablo en un momento determinado la Biblia dice que llegó a un lugar llamado Estela pero estando en aquel lugar la Biblia dice que él esperaba a Timoteo y a Sina alabado ser el cordero de Dios pero la Biblia dice que esperándolo en aquel lugar dice que al ver la ciudad como estaba tan corrompida corrompida su espíritu se enardecía alabado ser Señor mientras él lo esperaba aquella persona pero dice que caminando él alcanzó a ver un letrero que decía al Dios no conocido y cuando él vio este letrero que decía al Dios no conocido él aprovechó para hablarle de ese Dios verdadero y el Dios que ustedes no conocen es el que yo predisco es el que hizo los cielos y la tierra alabado ser con Dios de Dios al que ustedes anuncian sin conocerle sea Cristo glorificado pero algo que me llama mucho la atención que después que él le habla de ese Dios mirando cuanta corrupción él le dice esta palabra pero Dios habiendo pasado por alto lo tiempo de esta ignorancia hoy en día manda a todos hombres en todo lugar que se arrepientan a que manda Dios al ser humano arrepentirse el arrepentimiento no es para uno todo ser humano tiene que tener un arrepentimiento todo ser humano tiene que tener un encuentro con Cristo alabado ser con Dios de Dios pero quien es Cristo predicador Cristo es el que cambia al hombre Cristo es el que transforma al hombre alabado ser con Dios el cual Dios envió a morir en una cruz me llama mucho a la atención mis amados que cuando estaban haciendo el papel oh gloria al condero reciba y me fijose yo le decía a un hermano que anda conmigo y le dije yo no estaba inválido pero estaba podrido y él me dijo no tú estabas muerto alabado ser el cordero te dio claro todos estábamos muertos y él no dio vida alabado ser el cordero te dio todos estábamos sucios en el pecado y él no limpió sea Cristo glorificado ahora si él te limpió si él te recató te desefendo alabado ser Señor después que él te limpió no es para que te ensucien sea Cristo glorificado es para que te mantenga limpio alabado ser el cordero de Dios no es para que vuelva la injusticia alabado ser el cordero santo sea Cristo glorificado y hay algo que yo quiero que tú entiendas en esta noche iglesia alabado ser el cordero de Dios cuando la iglesia logre entender y reconocer que el que nosotros le servimos no es un muñeco que el que nosotros le servimos está vivo que está sentado a la vista del Padre las cosas serán mejor las cosas marcharán mejor yo quiero hablar con la iglesia en esta noche es tiempo que la iglesia comience a reconocer el poderío lo que Dios ha depositado sobre ti lo que Dios te ha otorgado lo que Dios te ha entregado alabado ser tú estás buscando alguien que se levante y que se ponga en la brecha alabado ser el cordero de Dios y que entienda que el que gobierna arriba y gobierna abajo usted está a manos de él a su merced de él bendito ser el cordero de Dios y como está a su merced de él haga lo que a él le agrada alabado ser el cordero de Dios camine como él quiere que camine haga la voluntad de él y usted verá que la cosa la cosa será diferente aquí en la paz de la tierra bendito ser el cordero santo hay una autoridad que Dios te ha entregado como iglesia sea Cristo glorificado alabanza algo que me llama la atención el que gobierna arriba y gobierna abajo abajo hay un pueblo alabado ser el cordero de Dios para nadie es un secreto él tenía un pueblo que estaba en el cautiverio un pueblo que estaba allí en Egipto ¿a quién envió él? él envió a Moisés a rescatar aquel pueblo Moisés estaba como líder pero Moisés tenía un líder por cabeza el que gobierna arriba el todopoderoso alabado ser el cordero de Dios sea Cristo glorificado en una ocasión yo estaba en un lugar llegué a un lugar y cuando llegué a ese lugar un hombre con una mochila me dijo yo sé quién tú eres me dijo cuando me dijo yo sé quién tú eres de repente entonces volvió y me dijo yo tengo al diablo metido por dentro eso me dijo aquella persona quién era aquella persona era un satanista y qué le dije yo entonces hay un problema que si tú tienes al diablo metido por dentro yo tengo a Dios metido por dentro aquí se juntaron dos en esta noche vamos a echarlo a pelear a ver cuál gana bendito sea el cordero de Dios la iglesia tiene que reconocer el Dios que ustedes sirve alabado sea el cordero de Dios pero yo quiero decirle algo Dios está indignado mis amados alabado sea el cordero de Dios alabanza porque Dios está indignado porque el que gobierna arriba y gobierna abajo él quiere que su pueblo por lo menos se santifique un poco más ante su presencia alabado sea el cordero de Dios porque él está mirando muchas corrupciones corrupción hasta los altars mis amados cuando se habla de esto hay gente que no le gusta alabado sea el cordero de Dios pero lo que Dios quiere hacer él tiene vaso aquí en la paz de la tierra para hacerlo esos vasos deben estar limpios esos vasos deben estar santificados alabado sea el cordero es necesario que entienda esto El que gobierna arriba y gobierna abajo es santo, no es inmundo Sus atributos son su santidad Bendito ser cordero te digo Eso es lo que quiero que entiendas Bendito ser cordero te digo ¿Sabes algo? Me llama mucho la atención mis hermanos Mirad lo que está aconteciendo Se están levantando pocos ministerios en estos tiempos La gente no quiere entender Alabancia, felicito a mi hermana por este ministerio Amancia, bendito ser cordero te digo Pero yo quiero decirle a usted Que yo soy parte de este ministerio también Alabado ser cordero santo Aunque viva en San Cristóbal Soy parte de este ministerio ¿Por qué soy parte de este ministerio? Porque también fui sacado de la prisión Fui sacado del fango Fui sacado del lodo Él me limpió El que gobierna arriba y gobierna abajo Él fue el que me llamó Alabado sea la gloria a este Dios Cuando usted reconoce a Dios Cuando usted reconoce a Cristo Como su salvador Las cosas son diferentes Son diferentes Estoy hablando a alguien en esta noche Hoy esté en esa silla sentado Hoy andas con una Biblia Mañana no se sabe dónde estará Mañana no se sabe dónde te llevará Dios Dónde te llevará el Señor Porque ha sido llamado con un propósito Ha sido llamado para que la gloria de Dios Sea manifestada Sea Cristo glorificado Eres el vaso escogido Anda y anza Ay no es lo que dijo el diablo El diablo es padre de mentiras Él nunca ha visto verdad Abacheta, rebacata y anza Estoy hablando con gente que están aquí Pero también estoy hablando con gente Que tienen la palabra de Dios La tienen presa Yo no sé dónde la tienen Agavetada Suelta la palabra La palabra de Dios No está presa Alabado ser coideros de Dios Anda suéltala donde quieras que vaya Para esto fuiste llamada Y racata, rebaca Ay con misericordia y verdad Se corrige el pecado Anda, rebaceta y anza Y el que gobierna arriba Y gobierna abajo Quiere limpiar los altares Quiere limpiar los púlpitos Hay corrupción Arrabaceta, arrabacaya Y la iglesia está a punto de ser retada Arrabaceta, rebaceta y anza Arrabaceta, arrabaceta y anza Cierre que te rebes Algo está pasando aquí en esta noche Anda, anda Arrabaceta, arrabaceta y anza Se va la iglesia Se va la iglesia Pero quiere santificación Dios quiere santificación Anda, rebete, pepe Arrabaceta, que nadie te compre Que nadie te compre, iglesia Que nadie te compre Suelta la palabra Arrabaceta, arrabaceta y anza Arrabaceta, arrabaceta y anza Y rescatar la valla Dios quiere hacer algo Algo con el pueblo que se guarda Es requemando, rebacar Dios es santo Aunque la gente diga lo contrario El que gobierna arriba Y gobierna abajo Él es santo Él es santo El cielo es su trono Y la tierra es traído de su pie Suelta la palabra Suelta la palabra Estoy hablando contigo Suelta la noche límite No me venga No me venga ni que qué ética No, no Suelta la palabra O salte a la palabra Si en Padrón esta noche Le recomiendo A la palabra Cristo fue aborrecido No me sorprenda Si también eres adorrecido Por la causa de él Ay Dios mío, se metió la gloria En este emplanado Se metió la gloria Ay, 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 ahí está el poder de Dios Entre marcado por Dios Entre que han sido acogidos Arraca, carraba acá Entre que están diciendo Patra, diablo, tú no me vas a callar Ay, 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 ay Ay, 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 ahí está el poder de Dios Se metió la gloria aquí Ahí está el poder de Dios No te calles, no te calles Mantengas corrupción en los altares No te corrompas tú Irrabasando a Johnson Guárdate para Dios Se repense que te Dime yo No varón, eso no es nada El que gobierna arriba y gobierna abajo Dice que algo No varón Dios los que ves Es el corazón del hombre El que gobierna arriba Y gobierna abajo Que él no es carnívoro Guárdate para Dios Corra, acá está remansando Es remansando acá Y pa, 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 pa ¡Sus! ¡Santo la cata! ¡Sí! ¡Y me voy a volver a caer! ¡Séterre! Él es celoso Aún hasta con la música El que gobierna arriba y gobierna abajo El que gobierna arriba y gobierna abajo Es el oso está con eso Porque los primeros instrumentos Fueron creados para que Sataná los tocase Él sabe de música ¡Wow! Dios mío Vamos a ver cómo adoramos a Dios Linda remansando Linda remansando Hay un problema ahora Que el que trata de guardarse en santidad ¡Ah, Samaya! Hay un grupo que le dicen ¡Allá tú, santurrón! ¡Ushata, rabas, shakata! ¡Allá tú, legalista, con tu legalismo! ¡No es legalismo! Es que lo que estamos viniendo Es una evidencia De que Cristo viene Me gustó algo que sale En la promo Yo digo En la promo El que quiera hacer la voluntad El que se quiera salvar O el que quiera entrar al reino de los cielos Tendrá que hacer La voluntad De Dios Eso es algo que la gente no quiere hacer Hay gente que está buscando un Dios Que le permitan todo Dios me acepta como soy Porque Dios es amor Pero como Él es amor Él no va a permitir que si tú eres un corrupto Y Él te llamó Tú sigas siendo corrupto aquí Aquí hay cambio Aquí hay cambio El que gobierna arriba y gobierna abajo Si te llamó siendo un liberal Siendo un mundano Aquí hay santificación Oigan, ese predicador Marcia, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó, Marcia? Ah, la vanza Te voy a decir algo Cuando yo voy a predicar a un lugar Yo voy seguro Porque yo sé lo que Dios me ha llamado A ser Y lo que me ha dicho Es que predique Yo bendigo a los ministros Que están aquí sin faltar el respeto Pero Conoco a Marcia A Israel Que he estado con él Santo sea Jesús Dos cuantos hermanos Gerardo de Ocoa Gloria a su Señor Pero Para nadie es un secreto Escucha esto Vuelve y siéntese Aunque venga más arriba Escucha esto No es normal Nunca Que yo sepa en la historia Y si pasó, pasó Que hizo algunos científicos de años Pero nunca había llegado Un huracán De cinco Punto Cinco puntos ¿Qué se dice? Categoría cinco Categoría cinco Aquí nunca había llegado Creo que David fue como de cuatro El yo, ¿de cuánto fue? Todo lo que han pasado El primero Que llega a cinco Pero no tantamente Nunca en la historia Tampoco Se había visto Un terremoto Como el que pasó En México Aunque no hayan tantas Cantidades de muerte Pero nunca Se había registrado Un terremoto De ocho punto cuatro Ocho punto dos Pues entonces Esa gente está loco Pues ellos están loco Porque ellos entonces Lo publican De ocho punto cuatro Entonces uno dice Lo que ellos publican Santo sea Jesús Bueno Descargue Descargue Algo en su teléfono Que se llama Signo Despector Que le lanza El terremoto De los puntos que fueron Y ahí no hay Alteración Santo sea Jesús Entonces cuando Yo analizo esto Digo Pero ven acá Los científicos Se preguntaban Que por qué Esto que nunca Hubiesen visto esto Una cosa así Pero no se sorprenda Si el huracán Que vino De categoría cinco Si mañana Llega uno De sello de siete Porque es el cumplimiento De las palabras Y todo lo que está En la Biblia Haz de cumplirse Por eso es que la gente Necesita a Cristo La gente no puede Vivir sin Cristo La gente no puede Vivir sin Dios Haz la banza Pero Es como le dije Hay gente que cree Que con el dinero Que tiene Ya no necesitan a Dios Haz la banza Todo esto corrupto Que cayeron presos Hay macho Usted trajo ese hombre Va a hablar de los corruptos Que están presos Eso no puede causar Problemas aquí Porque se va a meter En esos asuntos De políticos Alabados ser Corderos de Dios Alabanza Pero todo eso corrupto Ya tan suelto Alabados ser Corderos de Dios Ya tan suelto Bendito ser Corderos de Dios Sea Cristo glorificado Sin algo He defraudado a alguno Yo se lo devuelvo Cuadrificado Porque todo el que Se encuentra con Cristo Cambia Por eso es que la gente Necesita a Jesús Alabados ser Corderos de Dios Hay predicador Pero no es necesario Que toque estos puntos Hay que tocarlos Porque el que gobierna arriba Y gobierna abajo Manda un arrepentimiento A todo ser humano Aquí en la paz De la tierra Todo necesitado Al eterno Todo necesitado Todo necesitado Al que hizo los cielos Y la tierra El hombre sin Dios No es nadie Y Dios sin el hombre Él sigue siendo Dios Necesitamos a Dios Necesitamos a Jesús Oh Gloria al Corderos Necesitamos a San Mesías No podemos vivir sin Él Que así Así es de la gente Y gente con miedo En las iglesias Gente Dios quiere levantarlo Como un ministerio Aleluya Pero cuando está hablando fuerte Viene Un Herodes Que quiere matar Ese ministerio Espérate 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 Así no Tú vas muy rápido ¿Predita a Cristo? Cristo es que va Como el chelagente El Espíritu Santo Sí A Cristo es que predicamos Pero Ese Cristo que predicamos Produce cambio En la vida del ser humano Él la produce cambio En la vida del ser humano Santo sea Jesús ¿Sabes algo? A mí no me sorprende Lo que haya pasado Que en una camisa Se haya deviado Sabemos quién es Dios Le servimos a Dios Bendito ser Cotero Santo Pero usted no puede estar Aquí Con un pie adentro Y otro afuera La gente lo que está buscando Gente que le hable bonito Hoy en día Santo sea Jesús Pero si aparece alguien Y le dice Tú estás torcido Dice el Señor Que te enderece Ese predicador No lo quiero Alabado sea el cuernero de Dios Sea Cristo glorificado Yo le voy a decir algo A ustedes que están aquí Santo sea Jesús Yo nunca me imaginé Que yo iba a predicar La palabra de Dios Yo no me convertí Por un ministerio Yo me convertí Porque estaba Estado por el diablo Y estoy libre Por la sangre de Cristo Cristo me hizo libre Yo no me imaginé Que iba a estar en los púlpitos Pero cuando viene el evangelio Que viene por mi salvación Ahí estaba el ministerio Entonces aquel que me llamó Al ministerio Me ha dado el conocimiento De su palabra De la escritura Alabanza Y yo no puedo Hablarle cosas bonitas Yo no puedo venir A decirle a usted aquí Lo que usted quiera escuchar Yo quiero decirle a usted Lo que Dios quiera Que usted escuche Alabado sea el poder de Dios Si usted se quiere salvar Sea Cristo glorificado ¿Sabe por qué? Porque yo no lo voy a salvar Pero tengo un compromiso De darle las palabras Alabado sea el cordero de Dios Así es que santificado pues Tenemos paz para con Dios Alabado sea el cordero de Dios Según la historia Se crece dice Que este profeta Llamado Isaías Cuyo nombre significa Salvación de Jehová Se crece dice Que este profeta Murió mochado en dos Acerrado con una sierra Pero todo por causa De la parada Todo por causa Del nombre de Dios Alabado sea el cordero santo Aba se te revenzó ¿Por qué digo esto? Porque hay gente aquí Que llegará lejos Así te dice el Señor Pero no te puede confabular Que pronto se va a la iglesia Pronto sonarás la trompeta Hoy no es tiempo De que comience a prepararte Es tiempo de que estés preparado Y tu amigo que me estás escuchando Tú que viniste aquí a escuchar Palabras de Dios Tú necesitas a Cristo Como tu salvación Pastores 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 50 Que se salden Y no pastores 400 Ni 500 que se pierdan Escuchen esto Pastores 50 O 100 que se salden Y no 300 400 Que se pierdan Pastores Dios Es la cabeza Pero a ustedes Nadie le puede pasar por encima ¿Por qué? Porque son pastores Establecidos Por Dios Y a ustedes viento Dios le dice Por su palabra Obedecer A nuestros pastores Porque ellos son Quienes Verán por vosotros Como han de dar Cuenta A Dios ¿Cómo ustedes lo van a obedecer? Cuando ellos le enseñen Esta Si se salen De esta No lo obedezcan Si se salen De lo que dice La Biblia No lo obedezcan Yo no lo estoy Mandando Que les obedezcan A su pastor A Malema Para que mañana No salgan Diciendo El predicador Salió diciendo Que no obedezcan A los pastores Es si se salen De la negrita De las palabras De Dios Me llama la atención Que el que gobierna arriba Y gobierna abajo Él se encarga De sustentar El que gobierna arriba Y gobierna abajo Usó al profeta Elías Para darle una profecía Acerca de Jezabel Que la comerían los perros Aleluya Dios mío Aleluya Él lo profetizó De parte del externo A Jezabel La comerían los perros Cuando Jehová ¿Qué fue lo que ella hizo? ¿Se pintó con qué? Porque la palabra Que es antimonio Que suelta en la Biblia Que hay gente brava Porque uno está hablando de eso Señor Me salve de él Oye Que yo no me gobierno ¿Sólo que él me dice Que yo no me gobierno? Gente de ministerio Hombre de ministerio Dios mío Que yo no lo lecí Se me dio el poder de Dios A rapas A rapas Usa lo que te he dado Usa la autoridad Usa el poder Usa el poder de Dios Hombre de ministerio Mujer de ministerio No te calles No te calles El diablo te quiere callar No te calles No te calles No te calles A cha 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 Veo gente hablando género de lengua Que nunca le han hablado Anda con esa lengua Reprenderás demonios A salá alíhamá Alíhamé sacaia Anda Hoy te voy género de lengua nueva Y rapas Y de re que tengas Y re pa 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 Si te que te re que Anda Anda Quítame Anda Búscame 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 Que el que me busca Me halla Anda Anda Hay gente que me está buscando Anda por los montes Aquí dice Dios Dios mío Que setos Anda Búscame No te detengas O pa 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 Si Raba Yata La catayosa A cha 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 Soy quien te tomo de la mano En este momento Y salgo corriendo contigo Anda, anda Te tomo de la mano Y salgo corriendo contigo Y así te digo, corre, corre que el tiempo es corto Corre que el tiempo es corto Corre, lleva mi palabra Corre, llévala que el tiempo es corto Corre, llévala, llévala Llévala, llévala Llévala que el tiempo es corto Anda, reba, sata, raba Agárrame esa mujer por allá Dios mío, que es esto, Dios Arre, paseta, raba Ay, no le pasó nada, tranquilo Déjalo, déjalo Es que te rebe Es que te rebe Escucha Yo no sé si tú has escuchado un testimonio Que yo he estado Que estaba en un monte Orando por la opción Que liberta a los locos Wow A las dos de la mañana Dios me la entregó Y yo no sabía que la tenía ¿Cómo lo pude ver Le he hecho realidad? Un día que fui a una campaña Y me llevaron un loco Dios lo libertó ¿Por qué digo esto? Wow, se está moviendo La opción que liberta a los locos Atrápala Lista, conda, reba, sata al lado Atrápala que cae sobre ti Atrápala Anda, reba Y rato se sorprenda Cualquier cosa puede pasar aquí en este parque Atrápala No te sorprenda Si te pasa un loco por el lado Y le dice Recibe liberación En el nombre de Jesús Y ven en estos parques Que a ellos le gustan pasearse Dios mío Que sé tu Dios Es para el que crea Es para el que crea Ponte sobre tu pie Wow Dios mío Dios toma jova Elipasata Salud Aunque la Biblia dice Que Él me probará Y saldré como oro Pero no soy un pedazo De una barra de oro Si hubiese sido un pedazo De una barra de oro Le hubiese caído bien Al tú el que está aquí Y todos me quisieran Wow De Revenzocotó Esto no lo recibirá Todo el mundo En esta noche Dice el Espíritu Lirracata Hay gente que están aquí Que estos no son los mensajes Que ellos buscan Hay gente que están aquí Que ellos buscan Otro tipo de mensajes Anda Revesete Revenzocotó Comado Ahí Pero te vengo a decir Conóceme en esta noche Que si has conocido a Jehová Conoce el paso Que trajo Jehová Que esto es lo que predica De parte de Dios Porque estamos viviendo Tiempo difícil Estamos viviendo Tiempo peligroso Padre gracia Quiero la iglesia en comunión Voy a hacer un llamado Pero hágame el favor Mira a ver Quién está a su lado Que voy a hacer un llamado Todo el que quiera a Cristo Que pase